Música Siempre fumo bueno with the Cali Nix Siempre así calabo, always fresh Siempre en el bloque chillin' with my lips Dicen que son Gantel y ya son Leune No venga a roncar, que son los más maduros Cuchan el plomazo, ya están dando culo More money, more sex, I mean more weed Y la camisa siempre está volviendo a creep All day daddy sippin' on the propolene Always fresh, wanna pull up like a movie scene Con la J en mis pies, con la suela clean Una paca en el rocillo que no tiene fin Toda la baby de la J tirándome el pin Por la roleti y la cubana Rafael O'Kin No se equivoque con el GZ baby Que a tu cada yo le hago un baby Y después te lo achacan y tu crees que Tú y yo cuando nace se parece a GZ baby Ellos se molestan porque la calle es de nosotros Las mujeres son de nosotros Vilo como son de nosotros Porque fumo de lo bueno, chingo bueno Todo nuevo, vuelo bueno Cuando llego en la jodienda europeo, net Ellos se molestan porque la calle es de nosotros Las mujeres son de nosotros Vilo como son de nosotros Porque fumo de lo bueno, chingo bueno Todo nuevo, vuelo bueno Cuando llego en la jodienda europeo, net Siempre fumo bueno Siempre así que a la agua es freshen Siempre en el bloque chillin' with my hit Dicen que son gantes y ya son leo nicks No vengan ronca alguien, son los más maduros Cuchan el plomazo, ya están dando culo JZ All I know is big booty hoes and fresh clothes Big change, nice rips and a bankroll Caboteo cien millas en el maquinón Que se la eche en la boca sin preocupación Te está hecha culo, hecha como a mí me gusta Todo el bloque en la disco, toda la la hook Llepe fresh con la comidura de la usa Dicen que what you say en cielo, tú y yo no se escucha Homie, pass that blunt, poquito de ese rock pa' soltar la tensión Trato de cacha, rola otro blunt Pasa ese feeling no sean bambón Ellos se molestan porque la calle es de nosotros Las mujeres son de nosotros, vi lo como son de nosotros Porque fumo de lo bueno, chingo bueno Todo nuevo, vuelo bueno Cuando llego en la jodienda europeo, net Ellos se molestan porque la calle es de nosotros Las mujeres son de nosotros, vi lo como son de nosotros Porque fumo de lo bueno, chingo bueno Todo nuevo, vuelo bueno Cuando llego en la jodienda europeo, net Siempre fumo bueno with the Kelly, net Siempre así que al agua, always fresh, net Siempre en el bloque chillin' with my head Dicen que son gantes y ya son leo, net No me engarro que alguien solo, mamá duro Duchan el plomazo, ya están dando culo You know what time it is, homie It's King Jeezy Los Chulidos, ya tú sabes Música 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 Música